Es David Guillén de Elche, dice ¿Por qué al gritar bravo siempre tengo la sensación, la tentación, perdón, la tentación de gritar rabo? ¿Por qué soy tan tonto? Aquí el tío empieza ya a hablar bien del mismo, ¿no? También nos pasa, ¿por qué sois tan tontos? Da como varios giros. En nuestro caso, porque sacamos un rendimiento económico. Él creo que lo está haciendo... A nivel amateur, ¿no? A nivel amateur. Pero es un tonto amateur, David. A ver, yo eso, ¿te acuerdas en tu programa cuando empecé? Hubo una temporada que me dio por ahí. Es verdad, sí. Y empecé a decirle al público que... Porque yo hacía la animación de público en el programa. ¿Ah, sí? Hostia, no me acuerdo de eso, tío. Estuve como dos años haciendo la animación de público. ¿En serio? Sí. ¿Te quieres creer que no me acordaba? Pues claro, porque tú no prestas atención. No me jodas. Estabas en tu camerino ahí dándote un masaje cada día. Sí, claro, claro. Pero yo, cuando entraba al público, les hacía... Tenía un show montado con Joan Eloy, el guitarrista que había en tu programa. Entonces hacíamos un show allí para el público. La verdad es que a mí me iba muy bien, porque luego cuando yo salía en el programa, pues ya me tenían cariño. Claro, claro. Porque había estado un rato con ellos antes. Yo soy muy manipulador. Siempre lo he sido. ¿Y cómo hacías el show? Pues tenía chistes que me había escrito. Les tenía que explicar dónde estaban las salidas de emergencia. Lo explicábamos con una canción. Ah, vale, vale. Les decía, pues si en caso de fuego, cómo tenían que reaccionar. Siempre con chistes y con whatsapp y etcétera, etcétera. Explicaba la mecánica del programa. ¿Y a qué venía esto? Lo de rabo. Ah, sí. Entonces me dio por decirle, oye, cuando aplaudáis y gritéis bravo, nadie se va a dar cuenta si en lugar de bravo decís rabo. Entonces vosotros os va a hacer gracia, porque vais a estar haciendo algo pues un poquito... Transgresor, ¿no? Transgresor y contracultural, pero que nadie... A no ser que todos a la vez dijierais, ¡ravo! Que entonces sería muy agresivo. Una sola vez, ¿no? ¡Rabo, rabo! Y la gente... Y luego lo acabáis diciendo en el programa también. Ah, sí. Joder, tío. Pero es normal que tú no te acuerdes, porque tú tienes... Pasa mucha gente por el programa. Y yo, pues claro, yo de lo que... De lo que yo hago es de lo que me acuerdo. Claro, claro. Cada uno se acuerda de lo suyo. Cada uno se acuerda de lo suyo. Sí, ahora me va viniendo, ¿eh? Me va viniendo. Como un chiste que me explicaba mi padre, que era una señora que iba al cementerio y se ponía a orinar delante de la tumba de su marido. Anda. Y hasta que le llamaron la atención y ella dijo, cada una llora por donde lo siente. ¡Oh!